vamos a la etiqueta de lápiz y ahí vamos a cambiarle el tipo de cruce, no estamos cruzando una afiliación, estamos cruzando una referencia bibliográfica vamos a seleccionar referencia bibliográfica eso era lo que estaba reclamando el programa y la damos clic en ok y entonces hay que ir a ver si no hay otros cruces de ese tipo que creo que sí, abajito está otro sería este ese también hay que modificarlo y quién sabe si hay otros, hay que colocarnos es que hay que colocarnos al inicio de la etiqueta en la palabra X por ejemplo en la letra X con el lápizillo y vamos a corregir eso hay que ir a ver si no hay otros cruces así porque si no siempre nos va a estar sacando ese error hay que buscar entonces me coloqué por ejemplo ajá, son los que acabamos de corregir creo que voy a hacer lo siguiente voy a tomar este como tal vez se aparece o para mucho cuando pasa que ya no hay más así ahí sí están bien ahí sí están bien identificadas sí ahí están bien identificadas veamos también está bien identificada también está bien también también ese ese está bien sí, esa es una nota está bien identificada esa también esa referencia también la figura también también está bien identificado ese elemento también dice cruce está bien es una figura eso está bien sí, también la nota está bien en el RID está FN nos damos cuenta porque dice ref type por ejemplo FN es de las notas abajo dice en ref type dice BIP R que es de las referencias entonces está bien identificado y vamos a ver más abajo ah pues creo que ya ya nada más eran las eran esas eran esas ok entonces hay que probar otra vez aquí para probarlo aquí ajá ya debería este pasar bien ¿qué office tiene usted? porque yo tengo Office 16 en el 2013 bueno yo tengo el 2013 sí ahora sí ajá sí era eso entonces qué bueno esa práctica sí corrigir me olvidando errores es bastante una experiencia muy buena porque así uno ya sabe como corrigir en mi caso todas las etiquetas dicen que deben de declararse declararse nos puede compartir su pantalla por favor ok dejo de compartir sí en algunos casos ahí el reporte de de la generación nos va a a decir más o menos cuál es el tipo de error que existe pero en muchos otros casos va a ser un poco complicado visualizarlo si no contamos con algún editor de xml a ver vamos a complementos ajá bueno ahí estamos generando nuevamente el xml todo debe declararse debe declararse debe declararse sí esos son los tipos de errores que que precisamente luego suceden quieres ayudarlo pat creo que ya sé cuál es el error sí como que es una etiqueta de las notas que no está cerrada no ajá si usted observa ahí en la parte de arriba dice que el xml no se formó o que no está formado esto sucede en la mayoría de los casos porque nos comemos alguna alguna instrucción de las etiquetas y se corta la instrucción total del xml es como una cadenita es como una serie de lucecitas navideñas que si usted quita un foco todo lo demás deja de funcionar sí entonces ahí lo que nos está diciendo si usted ve abajo en la parte después de donde dice que no se formó bien el xml que en el fn1 que en este caso sería la la el pie de página hasta donde dice enciclopedia jurídica sf y ahí se corta la instrucción ahí ya no está ya no ya no está cerrando el xml entonces lo conveniente sería ir a revisar esa nota ahí en complementos hay que regresarnos a markup en complementos en la pestaña de complementos y debía que mkp ajá mkp y vámonos hasta abajo del documento ya que hasta abajo es donde tenemos nuestras notas y ahí buscamos la fn1 ahí hay una instrucción que se está cortando pudiera hacerlo un poquito más grande por favor claro como que tiene amontonadas las etiquetas del están amontonadas las etiquetas y y está marcada la referencia con tipo afiliación y debe ser tipo referencia ¿en dónde pati? ahí en la precisamente en la nota 1 dice xref ref type a f f r id r5 y luego al final está amontonado hay un corchete ahí como amontonado con el otro hay dos corchetes sí al final de la sf hay otro corchete ese hay que borrarlo y yo creo que manualmente porque como no hay una etiqueta de cierre el botecito no te va a dejar entonces debe ser como justo así el problema es que los corchetes aquí se utilizan para delimitar las etiquetas y en cuanto si usted borra uno o agrega otro como este fue el caso se corta la instrucción del xml entonces esas etiquetas de azul tienen que ser eliminadas manualmente porque no hay una etiqueta de cierre entonces el botecito no va a obedecer porque pues no no encuentra una etiqueta de cierre si es que esa parte toda verdad para ti ajá si no cierra hay que borrar todo sí ajá pero bueno pero únicamente el de de xref hasta el corchete que cierra y para no llevarnos otra instrucción ajá justo así y la que abre también de la misma manera exacto hay que volverla a marcar pues ajá y pues como dice nuestro compañero julio hay que marcar de nuevo esa referencia vamos a seleccionar desde enciclopedia jurídica hasta sf en la nota uno y vamos a buscar nuestra etiqueta de xref que tenemos que corregir eso ajá seleccionamos xref y vamos a seleccionar el tipo de cruce referencia referencia bibliográfica y en el id creo que era la r5 por lo que vi si estaba marcado y ya le damos ok y ahora si ya está cerrada nuestra etiqueta entonces esperemos que sea sea esa el único caso que estaba como abierta ok entonces vamos a guardar bueno ajá con chale ay no lo voy a guardar es que yo tengo la costumbre de guardar antes de generar el xml pero creo que no hay problema si usted lo genera directamente no no hay problema pero si es conveniente irlo salvando entonces ese error se debió a que eliminé alguna etiqueta y volví a ponerla puede ser es que la verdad como a lo mejor este volvió a seleccionarlo o algo pasó lo volvió a marcar dos veces no la verdad que luego hay que no es muy claro como surgen esos errores pero normalmente si son errores este pues de marcación de algún error de dedo que se le haya ido por ahí no sé bueno aquí oh wow a ver más de ahí ya se generó el xml pero hay otro error pero con un error ajá a ver pati igual es lo mismo creo ajá dice un elemento abajo un elemento con el identificador aff8 debe aparecer en el documento a lo mejor por ahí hay otra referencia que se identificó como tipo afiliación y este y es un tipo pues referencia pues vamos otra vez a meternos a la marcación solo queda un error pues esperemos podríamos encontrar los cruces de referencias a ver si están este y donde aquí así ajá vamos en el apartado referencia no en el cruce los cruces están en el cuerpo del texto estas son las referencias como tal pero nosotros vamos lo que está ahí como como reclamando es el un cruce que hay un cruce ahí y como lo como lo identificó pues ahí ya se pusieron las etiquetas de de xref son las azulitas por lo regular los cruces están en un color azulito ok entonces es el principio no si si porque hay que ir a ver cuál de ellas es la que está ah mira ahí está ahí está justo ahí está rodríguez e hidalgo 2004 ambas este dice xref ref type a ff pero está mal debe ser un tipo de referencia de de cruce de referencia perdón entonces vamos a ir con el ajá vamos al lapicito ajá y vamos a a cambiarle ahí de de ajá muy bien referencia biográfica y lo mismo haremos con la otra muy bien que me llega como atrasada la imagen sí y pues vamos a ver si hay algún otro cruce antes de continuar esa sí está bien cruzada esa también esa también es tipo BBR ajá esa también también bueno yo creo que ya sí parece que ya ya no hay problema vamos a generar y es que como se quedó cruzada como a ff 8 el programa dice y dónde está la afiliación 8 y por eso es que no le cuadra y no lo genera bien pero pero bueno ahorita con esta corrección yo creo que ya ahora sí ya debería pasar a ver veamos hacia abajo ya 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 pasó bien y ya no le sale ningún otro mensaje abajo verdad no ah muy bien entonces ya pasó gracias gracias equipo alguien más tuvo algún problema con la generación de su xml le salió algún mensaje como a ellos a los compañeros a mí me salió pero ya lo resolví había repetido una etiqueta de imágenes tenía dos f1 ah ok así que ahí la fui por los id iguales ajá dos id iguales ajá sí sí los id deben ser únicos y consecutivos pero qué bueno que ya ya practicaste pues si ya nadie más pues si ya nadie más tiene este tuvo algún problema con su xml podemos continuar no ya a mí me salen los errores y todo el informe del ancillo sí ya viene todo ah ya viene todo perfecto perfecto muy bien felicidades a todos pues si ya ya todos tienen una pantalla como la mía de que este de que abajito de igualita entonces ah bueno aquí pues les les explico nuevamente rápidamente lo que veíamos ayer de los informes de esta de esta parte que nos dice dónde dónde van a estar alojado nuestro paquete que va a estar siempre en cielo package nuestros xml y nuestras imágenes van a estar alojadas en cielo package en nuestros pdfs también el nombre del archivo original el nombre del paquete que como ya veíamos ayer el programa lo normaliza con su issn su acrónimo su volumen su número y la primera página del documento aquí el archivo vinculado pues es el pdf y en este caso vemos algo ya diferente a lo que veíamos ayer con la editorial en este caso si hay si hay imágenes entonces dice que el total de hrf o sea de cruces en nuestro documento son tres figuras y dice archivos en el paquete tres son esas tres figuras nosotros si vamos a ver a nuestra carpeta si yo aquí voy a pro de a volumen 52 número 205 y voy a la carpeta que ya nos generó que se llama cielo package ahí ya vamos a encontrar este nuestros xml y nuestras nuestros pdf bueno vamos a generar el siguiente el siguiente este archivo perdón el siguiente validador que es el xml con palomita en xml con palomita pues debe arrojarles así una una pantalla sin sin este sin sin rojo si hubiera algún error acá arriba nos aparecería una línea en color rojo y con un número de la cantidad de errores que encontró a ustedes les arrojó la la pantalla igual que a mí a mí sí sí ok igual que a ti me parece como si les arrojó la la pantalla igual que a mí ahora podemos continuar con nuestros validadores que en este caso vamos a darle clic ahora a data con palomita a ustedes de casualidad les arrojó esto este esta esta pantalla como a mí como en un color rojo carmín cuando sale un rojo carmín es porque lo primero que nota es que hay un error fatal y vamos a ver de qué se trata hay un error fatal tres errores diez advertencias y ningún error de criterio aquí como ya veíamos ayer son los datos del 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 fascículo y y los autores y sus afiliaciones eso es como un informe nada más pero aquí es donde es en los colores donde debemos poner atención aquí el error fatal lo arrojó porque el DOI nosotros en cielo México tenemos a esta revista dada de alta como problemas del desarrollo se dio de alta así porque se hizo se hace una investigación como les explicaba nuestra compañera Marta al inicio de la capacitación se hace una una investigación para para cuando se dan de alta las revistas en en la base de datos y el ISSN está registrado con la la como que la la este la revista se llama problemas del desarrollo sin embargo ellos en en cross red la la identifican como problemas del desarrollo punto revista latinoamericana de economía y esto provoca que el programa identifique que el DOI hay un problema con el que lo identifica como que pareciera que la revista no es la misma o eso eso es lo que advierte si es la misma nada más la diferencia es esa que el editor dio de alta su revista en cross red como problemas del desarrollo revista latinoamericana de economía pero si nosotros estamos seguros de que el nombre de la revista está correcta en este caso esta revista solemos dejar así este error porque si si sabemos que está bien tanto en cielo como en cross red pero luego si hay casos en los que podría haber algún problema y en esos casos pues hay que ir a investigar aquí en el DOI nos lo pone puedo comentar algo para ti si por favor eso eso que estás comentando ahorita es este es importante porque lo hemos observado mucho en nuestras revistas de que nosotros a la hora de registrarla en la base de cielo seguía uno con el dato que tiene en el en el registro ISCN sin embargo la revista en su sitio este define otro nombre algo diferente al del ISCN y con ese nombre se van los registros ya con a cross red los registros DOI entonces el programa que está validando pues no encuentra que no es el mismo nombre pero como dice Pati sabemos que si es la misma revista solo que el nombre que nosotros pusimos que fue el del registro ISCN pensamos que ese era el estándar el más este el más adecuado porque es un registro internacional pues no es el mismo que la revista usó para su sitio ni para sus registros en el cross red entonces es un problema que nos ha ocurrido con muchas revistas pero como dice Pati es correcto a pesar de lo rojo gracias Pati gracias a ti Oralia porque si como dices es muy importante esto cielo se caracteriza por ser muy cuidadoso con estos datos luego lo siguiente que que tenemos aquí es pues nos dice que los que los autores no tenían Orchid Orchid y pues no no lo tienen por eso ignoramos esa advertencia porque pues efectivamente no lo tiene aquí nos lo que sigue es que nos mencionan las afiliaciones nos dice como quedaron marcadas ya nos pone ahí la estructura de las etiquetas XML nuevamente nos siempre por lo regular van a aparecer estas advertencias del copyright y les digo que el programa espera que se haya haga una como declaración de eso se marque pero las imágenes no 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 tienen esa bueno al menos en esta revista y en varias de aquí de México no no dan ese dato entonces pues por eso lo advierte nada más nos aquí nos menciona las la licencia que está utilizando esta revista aquí solamente nos nos advierte de las secciones pero si las secciones quedaron bien marcadas pues ignoramos esta advertencia aquí nos está diciendo que que nos encontró el cruce de la referencia uno y de la referencia dos nosotros si ya estamos bien seguros que los cruces los hicimos y todo podremos podríamos ignorar este este error error pero si tenemos duda pues es ir al documento y buscar este si realmente no hicimos el cruce nos da una información de cuántas referencias se encontró dice que se marcaron seis books un journal una web page nos da una 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 fuente nos da información sobre sobre los títulos de las de las fuentes como como vemos aquí este uno se refiere a que solamente se encontró esta la fuente cuestiones de sociología se encontró solamente una vez muchas veces pasa y sobre todo con las revistas que si aquí hubiera dos revistas de revista de economía mundial dos referencias con esa revista aquí aparecería dos por ejemplo a eso se refieren esos numeritos abajo nos dice que no pues no hay fórmulas este documento no tiene fórmulas no tiene tablas y nos menciona la parte de las notas ahora como ya hemos terminado de ver este 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 informe de data podemos ir al al mkp porque se podría decir que hemos terminado de generar el xml con este con nuestro documento dos y como ya hemos terminado y todo salió bien le damos clic con el muñequito y le damos clic en guardar y salir alguien se atoró o este o sea o tuvo algún problema una pregunta si si la referencia tuvo bien marcada porque sale ese mensaje ah por por el cruce lo que lo que el programa estaba estaba ahí cuestionándonos es este bueno nos estaba informando perdón es este el cruce la referencia está marcada pero muchas veces porque si si pasa mucho en las revistas al menos aquí en México que los autores no mencionan en su cuerpo del texto no mencionan a la referencia no no la no la refieren no no la citan no no está en el cuerpo está abajo en la zona de referencias pero no la citan arriba no no está el cruce y eso y eso pues va a ser común la verdad que si luego no están están abajo pero no mencionadas arriba y pues ahí como ya es una cuestión del autor y de los editores nosotros aquí en Cielo México pues no le movemos y lo dejamos así sin el cruce porque pues no está y y esa es la 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 razón entonces vamos a a este a generar ahora nuestro xml del del documento de traducción vamos a abrirlo vamos a a buscarlo en la ruta que ustedes ya conocen nuestro documento a tres aquí puede que haya más problemillas porque este documento estaba un poco más este raro este nos vamos a complementos otra vez nos metemos nos metemos como ya sabemos a la marcación de TD y como ya hemos estado practicando ahorita el primer botón a utilizar en la zona de íconos de la primera línea es nuestro botón de xml solito para generarlo esta es la traducción ajá aquí se puede que se tarde un poco más porque como son dos documentos en un solo word este puede que se tarde un poquito más tiene más elementos tiene tablas tiene referencias y al doble entonces si se les atora un poco así déjenlo hasta que termine era número tres me ganaste ahora si ahora ahora le gané por supuesto así como hicimos con el documento anterior si a alguien le arrojó un error el programa este nos dicen para verlo y ayudarles a mí me salió bien pero no no sé a ustedes me salió bien a mí me salió un montón de errores hacia abajo vamos a ver este su su caso va a dejar de compartir vamos a ver el caso de usted si nos puede compartir su pantalla ahí me salió bien ah que bien a ver un montón de cosas que me salió si hay varios errores el primer error que que menciona es respecto en el mensaje dice el contenido del tipo elemento de elemento va debe coincidir ha de haber ahí una etiqueta en precisamente en los elementos del back ahorita vamos a ver las referencias por ahí hay algún asunto el siguiente mensaje dice que el valor del atributo a ff1 a mí se me hace que eso fue en la zona de la traducción a lo mejor le dejó usted otra vez a ff1 y era a ff3 si a mí se me hace que esas esos dos errores de las afiliaciones fue pues más o menos ya tengo idea de a qué se refiere entonces vamos a complementos vamos a ir a corregir nuestros errores vamos a complementos en complementos nos metemos a mkp en la primera línea de etiquetas de los donde están los íconos al final está mkp ajá siempre con esa se regresan a ver la marcación y bueno lo primero que dice es con las afiliaciones la zona de español está bien vamos a a ver abajo en la zona del documento traducido ahí arribita 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 un poquitito más arriba ahí donde están las afiliaciones ajá lo que pasó es que aquí en la en AFTRANS hay que cambiarle ese 1 por el 3 para que encuentre su su cruce ajá y ese 2 por el 4 ajá ese error esos dos errores que nos salieron ya ya están corregidos pero también mencionaba un error en la en el back el back está compuesto por las referencias y las notas en este caso de este documento vamos a ver las referencias cómo están a ver si no hay un problemita ahí están arribita las referencias ahí casi enseguida ajá ahí vamos a ver si hay algún problema en las referencias pues no parece que están bien las referencias ahora vamos a ver las notas las notas están abajo si cuando les diga hay un problema de back es porque es en los elementos del back que suelen ser las referencias las notas y los agradecimientos los apéndices si los hubiera entonces vamos hasta abajo donde están nuestras notas porque el error estuvo en las notas ah sí lo que pasa aquí es que a esta a esta a esta nota de la de hasta abajo la de español lo que le hizo falta fue la etiqueta FNGRP entonces la podemos marcar vamos a seleccionar toda la etiqueta todo desde la FN que abre hasta la FN que cierra y vamos a nuestras etiquetas en complementos y vamos a utilizar FNGRP sin asterisco en la tercera línea sin asterisco ajá muy bien le damos clic ajá ahora guardamos con el disquito y vamos a este a generar el XML veamos si ya se corrigieron los problemas bueno los errores a ver eh sí ya era eso gracias a alguien más le salió algún error así algún error un mensaje de error o sea nadie le generó un error más así como como los que estamos viendo pues voy a compartir mi pantalla para continuar en creo que ya la pueden ver mi pantalla eh sí pati sí se ve muy bien ahora pues como veíamos eh este este reporte ustedes pues ya lo van a ir conociendo por lo regular así tiene que salirles eh aquí en pero en este caso como es un documento de traducción el total de archivos vinculados son dos porque son dos pdf recordemos que en la estructura de un de un documento con traducción va a ver nuestro va a estar nuestro pdf en español y nuestro pdf en inglés y ambos los los exporto el total de archivos en el paquete nuevamente están las imágenes en eh son cuatro eh son dos del la f1 y la f2 pertenecen al documento en español la f3 y la f4 pertenecen al documento en inglés creo que esta es la pregunta que me hacía este Gali perdón es que no puse a pronunciar tu nombre Gali al principio del del documento del este de la de la exposición nos preguntabas que como como sabíamos que que cuáles eran en inglés y cuáles en español pues en este caso es fácil porque había nada más dos figuras entonces las dos primeras van a ser del español y las dos últimas del inglés y pues lo que lo que lo que el programa asigna aquí pues es lo que hemos estado marcando eh a la figura uno del documento en inglés le asignamos el f3 y a la figura dos del documento en inglés le asignamos f4 eh y eso es lo que hace el programa entonces este pues está está bien exportado como a todos ya ya nos salió aquí nuestra pantalla así como a mí podemos continuar con nuestras validaciones ahora vamos a utilizar nuestra validación del xml con palomita nuevamente aquí no debe salirles ninguna franja en rojo nada en rojo tiene que salirles así como como a mí como todo en azulito toda la estructura del xml en azulito a ustedes les les arrojó así la pantalla alguien tuvo algún problema tengo igual ah muy bien entonces yo también lo tengo igual muy bien entonces pues si a nadie le arrojó algún problema aquí vamos a irnos ahora a nuestro validador de data con palomita en el validador de data con palomita otra vez aquí este nos arroja un error fatal un error 11 advertencias ningún error de bloqueo ni ningún error de criterio y vamos a ver yo tengo dos fatales dos fatales hay que ver a qué se debe aquí el error fatal que a mí me marca es el doy nuevamente es lo que estábamos viendo en el documento anterior pero si quieres nos compartes tu pantalla para ver voy a dejar de compartir para ver a qué refiere tu segundo error fatal vamos hacia abajo que ese sería el primero ahora veamos ah dice history ahí faltó marcar la fecha de aceptado en el en en entonces pues podemos ir a corregirlo nos vamos a ir a complementos ok vamos a complementos para con mkp sí que siempre para regresar a la marcación es mkp y vamos a ver tus tus este mira lo que está diciendo aquí veo que si tienes la fecha de de recibido ah es que aquí la fecha de abajo está como revisado y debe ser aceptado porque es fecha de aceptación entonces este vamos a tus etiquetas esta esta etiqueta de de aceptación si la tenemos que borrar con el botecito aquí la corrección como que no no se puede hacer manual vamos a borrarla ok ajá ahora vamos a seleccionar otra vez 30 de noviembre del 2020 y vamos a la etiqueta que está en la tercera línea ajá en gist como por en medio ahí nos metemos ah no perdón si este le damos clic ajá perdón nos metemos así no nos metemos porque ya está puesta la etiqueta si nos metemos y vamos a utilizar la etiqueta de aceptado exacto y vamos este a poner pues el el año que es 2020 el mes 11 el día 30 y le damos clic en ok pero recordemos que este documento es bilingüe entonces vamos a ver las las fechas de recibido y aceptado de la versión en inglés vamos a la versión en inglés hacia abajo para ver si esas están bien porque no vaya a ser que haber recibido aceptado mira estas si están bien si estas están bien entonces ya no debería salir ese error fatal vamos nuevamente a generar muy bien xml si siempre que nos regresemos a corregir algo tenemos que generar nuevamente el xml y si no los pues los siguientes botones no les van a funcionar entonces siempre hay que generar el xml todo bien vamos a nuestro siguiente validador y ahora sí vamos a generar el siguiente validador el de data y ya debería aparecerte solamente un error fatal ahora sí ahora sí ya te sale como a como a todos alguien más tuvo un problema con bueno no un problema un este un informe diferente a mí me había salido igual el error de ya lo arreglé igual a la vez ah qué bien muy bien muchas gracias alguien más tuvo algún problema si no para compartir mi pantalla y que continuemos ya todos bien ¿verdad? voy a darle voy a compartir mi pantalla entonces este pues ya ese error fatal pues ya lo veníamos conociendo del nombre de la revista también reconoce el título al que está vinculado ese DOI eso también lo informa las afiliaciones que ya conocemos lo que les mencionaba del copyright estaban viendo mi pantalla no verdad me acaba de aparecer el mensaje de que apenas está bien este gracias las secciones solamente ahí advierto unas cosas pero si están bien marcadas los dejamos así nuevamente nos dice que aquí se marcó un book un journal una tesis nos pone los los títulos de las fuentes fórmulas este documento nuevamente no tiene fórmulas este pero si tiene tablas y nos hace un informe de dichas tablas aquí nos las presenta pues como fueron conformadas como se exportaron acá del lado izquierdo está las etiquetas que están detrás de esa tabla esto nada más es como informativo pero ustedes ya después bueno cuando veamos la visualización de nuestro de nuestros documentos marcados con Marta ya van a ver cómo cómo se visualizan estas tablas nos pone las tablas en inglés también nos informa de tablas y nos informa de las imágenes de la figura nos dice que la figura uno nos la pone doble lo cierto es que no sea que se debe que lo ponga doble pero sí este pero es una nos exportó nada más una la figura dos igual nos la exportó la tres y la cuatro y al final del documento pues nos informa la estructura del body de las secciones del documento original las secciones del documento del subdocumento pues nos vuelve a mostrar un informe como de de las tablas y al final del en el back este nos muestra el informe de las notas la nota del subdocumento y la nota del documento original y este es el informe del documento de traducción hasta aquí alguna duda alguien este se le presentó otro problema con mkp otra vez con mkp nos regresamos a la marcación en complementos otra vez nos salimos con el muñequito le damos clic en guardar y salir hasta aquí tienen alguna duda les digo alguna duda algún problema otro que se les haya presentado todo bien este lado bueno entonces pues vamos a generar el xml de nuestro cuarto documento nos vamos a equipo y otra vez vamos a buscar nuestro nuestro documento a cuatro en la ruta que ya conocen me está abriendo aquí puede que pues a algunos de ustedes les salga diferente por las ecuaciones este es otro documento al que hay que ponerle atención por las las ecuaciones entonces nos vamos a complementos en complementos nuevamente nos metemos a la marcación en la marcación de t de cielo y pues como ya está marcado nuestro documento lo que vamos a hacer es pues generar nuestro xml entonces le vamos a dar clic en xml solito para que lo genere aquí también puede que se tarde un poquito porque tiene ecuaciones las ecuaciones también son poco que se tarda provocan que se tarde un poquito el programa y esperamos te gané patricia otra vez me ganaste y y qué tal te salió el el bueno me salió bien sin errores sin errores ay muy bien a alguien le le arrojó errores así como los errores que hemos estado viendo a todos les arrojó una pantalla como la mía si a todos les salió bien la generación del xml es importante porque como son las ecuaciones pues hay que ir a ver si hubo algún algún problema por ahí para ayudarles he visto patricia que la generación del xml influye también el tema de la conexión de internet porque al parecer mientras está generando estos archivos se conecta a servidores a servidores para tomar información si uno de ellos también es por ejemplo el cruzref por eso es que el programa se da cuenta que en este caso la revista no corresponde el dato que tienen en crossref con el dato que tenemos en cielo entonces si se hace hay unas conexiones si porque yo lo estaba haciendo con la otra vez cuando lo estaba realizando aquí donde yo trabajo con la red interna de la institución donde yo trabajo o sea que tienen protocolo de seguridad admiten no admiten algunos archivos y acceso y ahí se están limitaciones con la red y ahí no 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 generaba entonces cuando utilicé mi red personal mi internet personal ahí sí funcionó es un dato que que yo pude validar sí debe ser y alguien más tiene alguna duda o comentario yo nada más eso lo de las imágenes que a mí no me aparecen y las ecuaciones imágenes las ecuaciones en texto está cortando un poco la comunicación se refiere a estas imágenes que me aparecieron a mí sí es que seguramente no no eliminé las las imágenes a ustedes les apareció así a los demás como a mí o les apareció como a Edgar parece que le entiendo a Edgar que Edgar no tiene estas imágenes porque seguramente él sí eliminó la la imagen que te que te arroja este el programa Regex ajá como una miniatura que él coloca ahí ajá ustedes pero si tienen texto el texto en ecuación ajá mientras el texto está en ecuación está bien seguramente a mí esto me me salió por esa situación de que yo no eliminé en mi archivo las miniaturas de las ecuaciones entonces este pues si quieren lo vamos se los muestro me voy a ir yo nada más ustedes quédense donde están yo nada más yo me voy a ir a complementos a mkp y les muestro efectivamente yo no eliminé esto entonces como yo no lo eliminé pues el programa dijo ah pues aquí hay una imagen pero pues eso se resuelve eliminándola en mi caso pero si ustedes si la eliminaron este pues no me sigan nada más yo estoy eliminando aquí las 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 imágenes las imágenes en miniatura de las de las ecuaciones voy a guardar voy a generar otra vez mi xml y seguramente ustedes ya verán que ya no me va a detectar ninguna imagen ya se tardó un poquito efectivamente bueno ahí me me jaló otras imágenes que no no sé por qué lo hizo seguramente si yo voy a mi ah es que como ya me las había exportado bueno les explico sirve que que van conociendo más cosas este si yo voy a mi carpeta de cielo package a mí a mí nada más me me volvió a generar aquí unas imágenes porque ya ya me las había generado previamente entonces las voy a eliminar pero nada más nada más yo voy a hacer eso en src hizo lo mismo yo las voy a eliminar porque pues como 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 se quitaron esas imágenes no deberían estar yo me voy a regresar al marco y voy a generar mi xml por favor indíquenme si no me escuchan o no o no ven mi mi imagen porque parece que tengo problemas de internet así me quedo a mí ajá y así es que así es lo correcto entonces este es lo correcto porque pues ustedes eliminaron las miniaturas de las ecuaciones ya no deberían aparecer acá porque son texto las ecuaciones deben quedar en pues en texto entonces si a ustedes les arrojó una pantalla así pues podemos continuar con los validadores pero si alguien tuvo algún problema por favor no duden en decir para ¿dónde tú eliminaste las imágenes en la carpeta? ajá acá en cielo package siempre los archivos que son generados después de que generamos el xml los xml y los pdf y las imágenes se alojan en esta carpeta que se llama cielo package si ustedes abren su carpeta del de markup bajo xml ahí ya ya les generó varias otras carpetas y la más importante es esta la de cielo package y ahí ya vamos a encontrar nuestros pdf nuestros xml y nuestras imágenes eso es una la que eliminaste entonces ahí yo exacto de aquí fue donde como ven que yo lo había generado primero pues me las genero y me las guardo ahí pero pues eliminaste el pdf imagen y todo lo eliminaste pues no nada más eliminé las imágenes porque son las que yo no necesitaba para porque son las las imágenes pequeñas de las ecuaciones no las necesitamos porque se van a visualizar las ecuaciones así con ya con su codificación en texto y fue lo único que eliminé yo nada más lo eliminé ustedes lo pueden este aquí ordenar por nombre yo me basé en el nombre de nuestro archivo que como ya sabemos nos lo va a nombrar con la página inicial del archivo que en este caso es el 54 yo nada más identifiqué mi archivo que se nombra de esa manera que tiene la terminación 54 aquí había estaban esas imágenes y esas imágenes por lo tanto fueron las que eliminé porque no las necesitaba porque son las de ecuaciones sin embargo las imágenes del documento traducido estas si las necesito entonces pues estas no las voy a eliminar verdad estas ya me las genero bien el programa y este pues si no tienen otra duda y a todos les arrojó esto sin ningún problema podemos continuar con nuestro validador de xml con palomita aquí nuevamente bueno a mí no me arroja ningún error no hay ninguna franja como en rojo ni nada ningún problema a ustedes también les les arrojó esta pantalla así así sin sin errores si alguien tuvo algún error pues no duden en decir decirnoslo si no tuvieron errores pues vamos a continuar con nuestro validador pero ahora el de data data con palomita y aquí nuevamente yo tengo un error fatal que seguramente es el nombre de la revista como ya habíamos visto un error y cinco advertencias ustedes les arrojó el mismo reporte o alguien tiene algo diferente bueno si les arrojó el mismo reporte podemos continuar así como les decía este error fatal pues es por el nombre de la revista que ya explicábamos hace un momento el error es por el título del documento nuevamente vemos las afiliaciones como quedaron en lo del copyright lo de la licencia aquí se marcó un book un journal y una tesis y como este documento si tiene fórmulas ya nos da un informe de fórmulas precisamente y como ustedes pueden ver del lado izquierdo del del reporte ya ahí les muestra cómo quedó codificada nuestra ecuaciones cómo quedaron codificadas cómo se transformaron cómo 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 se se exportaron nuestras ecuaciones fueron tres ecuaciones y nos las muestra aquí no hay informes de tablas porque no tenía tablas no hay informe de imágenes porque no había imágenes nos informa el cuerpo de nuestro documento las secciones y finalmente las notas nos informa de cómo quedaron las notas aquí realmente no no muestra errores los 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 suele mostrar en esta zona con sus respectivos colores y este pues ya podemos irnos a complementos a IMKP porque ya hemos terminado de generar nuestro validador de este cuarto documento y pues como todo salió bien vamos a usar el muñequito y le vamos a dar clic en guardar y salir ya todo está correcto hasta aquí alguna duda este comentario de verdad no le salió errores en las ecuaciones a mí no me salió muy bien muy bien ahí sí pude validar que porque ese era a mí uno de mis preocupaciones que eso generará por cada por cada archivo digamos un marco xml si se puede mencionar así esa palabra no sé pero yo que lo genera una sola carpeta prácticamente todo es como mi preocupación era que generara por ejemplo un archivo una carpeta word por cada por cada documento que que se genere el xml pero veo que todo lo entra en una sola carpeta según él hay sí pero sí lo y esto es html todo eso de qué se hace con eso los xml el html el html o el xml puedo mostrar mi carpeta así o mi pantalla sí por favor está viendo mi pantalla sí porque yo me refiero a esa a esta carpeta cuando yo entro efectivamente cada ahí están los 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 nombres de cada uno de los documentos ¿verdad? y cada documento tiene dentro un conjunto de archivo entre ellos entonces esta carpeta con todos los html por por lo regular bueno siempre no usamos esa carpeta esa carpeta se genera a partir de de que generamos los xml pero la carpeta que es la como la única que nos importa es la de la del cielo package cielo package ahí esa es la única que nos importa porque esa carpeta ya contiene nuestros archivos definitivos tanto nuestros archivos definitivos xml como los pdf y las imágenes incluso la carpeta del cielo markup que es donde están los word ya para el último proceso que es la publicación del fascículo ya esa carpeta ya no nos interesa incluso ni esa ni la del cielo markup ya la utilizamos para marcar nuestros documentos para este para obtener los datos para etiquetarlos perdón este como ya la utilizamos esa ya incluso ni esa la ocupamos la que ocupamos es esta la cielo package esa es como la más importante y porque solamente tengo porque yo veo que tengo la 0301 y se repite por lo que les explicaba ese 0301 7036 es el ISCN de esta revista el programa lo que hace es normalizar digamos el nombre de los archivos y les pone primero el ISCN de la revista seguido de sus siglas que en este caso es PRODE seguido del volumen del fascículo que en este caso es el 52 seguido del número del fascículo que en este caso es el 205 y seguido de la primera página de nuestro documento ese es el número de la primera página de nuestro documento y por eso se llaman todos casi igual lo que los diferencia es el último número ese último número es la primera página de nuestro documento y así es como se distinguen pero pues todos tanto tanto el xml como el pdf y las imágenes de cada documento se van a llamar igual este sería el editorial ajá este sería el primer artículo ajá entonces el tercero sería este sí y son cuatro tipos ajá el último es el que termina en 54 ahí abajito ajá ese serían entonces que en los servidores ya de digamos de 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 validación solamente subirían solamente los xml ajá creo que se le trabó estos estos xml me escuchan sí se atrasa un poco el audio pero ya ya lo escuchamos sí me refiero estos son los xml que vamos a importar al servidor solamente xml no se suben los demás en este cartel sí también se sí también se suben tanto los pdf como las imágenes bueno de ese proceso está un poco más familiarizada a oralia porque oralia es quien realiza el proceso de publicación en el equipo bueno en nuestro equipo de cielo méxico ella es quien quien publica las revistas entonces una vez que entonces en este caso lo que se procede a eliminar por ejemplo esta carpeta pues simplemente no las usamos solo tomamos el cielo package bueno puedo comentar eso es lo que ocupa yo digo por un tema de de recursos de optimización del espacio en el disco duro si puedo comentar si sí exactamente lo que señalas es correcto o sea cuando uno marca generalmente pues queda este resultado de todos los archivos del proceso y ya haciendo cuentas pues son archivos que no van a ser útiles y ya no tendría caso conservarlos entonces además de que si cuidar el cielo package porque es el que tiene nuestro paquete lo demás pues debe ser este eliminado siempre y cuando ya hayamos ya hayamos llegado al final de la marcación generalmente cuando alguien marca deja todo el todo lo todo lo que genera el sistema y me pasan a mí el paquete o algún editor me pasa a mí el paquete si me pasa todo esto pues yo lo elimino y solamente tomo en cuenta el paquete el paquete es lo que se conserva para publicar en el servidor final y también se respalda ya como definitivo todo lo demás una vez ya terminado el proceso puede eliminarse ahora lo cierto también es que cuando se y se recupera una buena parte de espacio en el equipo en disco porque al tener varios números pues si ya empiezan a hacer se empieza a anotar ese espacio también cuando cuando ya cuando ya tenemos todo en el cuando ya llegamos a este punto y si después de la publicación que todavía nos falta ver notamos algún detalle es posible que ya vayamos directamente a editar al xml en un editor xml así como este que están poniendo aquí ya no vamos a regresar al word a hacer alguna modificación y a volver a generar el xml ya si el detalle es mínimo lo podemos completar directamente en este archivo pero es correcto o sea ya después de terminada la marcación ya podríamos depurar muy bien si porque que imagínense es bueno hacer la depuración de esos archivos y limpiar el espacio en el decoduro ok perfecto claro y cuando se tiene un conjunto grande de revistas pues es un espacio muy significativo lo que lo que me llega a mi mente es que este que este que esta carpeta sería crear un espacio en la nube y subirlo para que se guarde ahí que es la más importante sería esto pues ya eso sería un trabajo ya digamos con nosotros aquí en RDA cada quien define como hacer un cielo package de una de una revista por ejemplo yo tengo la revista A la revista B la revista C pues entonces yo voy guardando su cielo package en la nube según la fecha que se y ahí lo tengo entonces un backup ahí por si cualquier cosa en el futuro claro si es correcto bien bueno esa era la 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 inquietud si de hecho esa ese detalle se nota más cuando toda la información se concentra en el servidor y ahí es donde se notan muchas este muchas revistas porque son diferentes tienen todas las revistas de la colección y pues no es posible conservar toda toda esa esos archivos y sobre todo ya no nos sirven entonces hay que eliminarlos tengo una pregunta es que no me quedó claro porque se eliminaron las imágenes del cielo package package y cuáles documentos deberían de que quedar finalmente porque si hay que borrar bueno en mi caso es porque el documento no 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 le eliminé las las ecuaciones en miniatura la la imagen que genera de las ecuaciones realmente no no se necesitan porque las ecuaciones están en texto pero es sola y únicamente en ese caso que es definitivo que esas imágenes no se necesitan pero si ustedes se fijaron en los otros casos las imágenes pues no no se eliminaron se quedaron tal cual porque pues es así las necesitamos es así si debieron generarse pero en este caso fue fue ese el motivo nada más pero es como un caso muy específico que sucedió al menos en mi archivo nada más porque afortunadamente en el de ustedes todo salió bien ustedes si eliminaron las miniaturas de las ecuaciones en el mío no se eliminaron y ya las las eliminé por ese motivo pero no se preocupe es así como un caso muy específico no se tiene que hacer siempre se eliminan porque pues no no se necesitan en la la ecuación es este es en texto se va a visualizar de todas maneras pues incluso creo que se pueden dejar también cuando se les olvide eliminarlas pero pero no es necesario y pesarían más aquí estamos hablando de un ejemplo con cuatro documentos pero cuando ya estamos hablando de revistas como de física de astronomía y astrofísica que contienen una cantidad bastante grande de ecuaciones si nosotros dejamos tanta imagen puede pesar en la carpeta y es como lo único importante digamos pero no no es este no no es siempre fue un caso como muy particular no no se preocupe tengo una una hemos marcado voy a contextualizar desde la parte de la referencia la referencia tiene diferentes tipos de documentos dígase libros revistas conferencias y por ejemplo no hemos marcado una referencia que tenga por ejemplo un video y cuál otro tipo de información podría ser video no sé un informe ese tipo de documentos no lo vimos no no por lo por lo mismo que pues para que la práctica fuera como más este interactiva más dinámica ya no incluimos tantas este bueno todos los tipos de referencias en el caso y hay referencias que no se adaptan a los tipos que tenemos por ejemplo el caso de un video que si hemos visto en pocas ocasiones pero si hemos visto que hacen referencias con videos bueno refieren a videos cuando son videos pues nosotros por lo regular le damos bueno la dejamos como un tipo de referencia other porque realmente un video no entra ni como book ni como este ni como journal ni como report para los reportes si hay si hay una etiqueta especial que se llama así report este tenemos bueno se los se los puedo mostrar incluso por favor en este caso por ejemplo un video en youtube un canal de youtube se podría utilizar como una página web pues creo bueno pudiera ser que fuera un other un tipo de referencia digamos miscelánea other o puede ser también catalogada como una página web les voy a mostrar mi pantalla para que vean los tipos de referencia que tenemos en el cielo que se pueden marcar nosotros tenemos el manual de demarcación de aquí de cielo méxico en las referencias en tipos de referencias tenemos aquí que se pueden marcar tesis hay una descripción de lo que el elemento cumple como bueno que debe tener una referencia para considerar la tesis nos vamos a conferencia aquí están los elementos que debe contener una referencia para ser considerada conferencia debe tener hay dos elementos importantes en la conferencia que es el nombre de la conferencia el sponsor la ciudad a veces la trae a veces no pero con estos elementos sobre todo con el nombre de la conferencia es suficiente por ejemplo el reporte aquí está precisamente un ejemplo de reporte de no sé si se alcanza a ver mi imagen ok para que se considere reporte pues debe haber un número de reporte precisamente que aquí lo tiene ay disculpen este aquí incluso hay casos específicos por ejemplo en el caso de los reportes aquí hay una nota que dice en los casos en que no haya número de reporte este el el cambio se debe hacer manual lo que pasa es que sí efectivamente hay reportes que no tienen número pero si son reportes así si son informes de grupo y demás manualmente se refiere a que cuando nosotros utilizamos el report ID que en este caso si lo tenía el programa automáticamente lo mueve mueve el tipo de referencia a report así como hace con los journal lo hace con los report nosotros al marcar el report ID el tipo de referencia se cambia automáticamente a report pero con los reportes que no tienen número y nosotros sabemos que es un informe o un reporte nosotros manualmente con el lapicito como veíamos en las prácticas le vamos a cambiar a tipo report por ejemplo también podemos marcar patentes patentes también aquí hay como un ejemplo de cómo se marca una patente y que debe tener su número de patente y de qué país es y su fecha también pues los books ya los conocemos son como más fáciles digamos de identificar y de marcar los journal igual ya los estuvimos practicando un documento legal esto también bueno al menos aquí en en México varias revistas suelen tener este tipo de documento que que suelen estar son normas por ejemplo esta la norma oficial mexicana está publicada por lo regular y se publican en el diario oficial de la nación no sé cómo sea ya en sus países pero acá es así entonces nosotros marcamos de esta manera un documento legal como como es un diario finalmente pues es una publicación pues digamos periódica entonces el el título de la norma lo marcamos con art title el título del del diario oficial de la nación ese sería nuestra fuente nuestro título de la fuente y aquí ya manualmente con el lapicito que ya conocemos le vamos a cambiar a legal doc un documento legal porque pues es eso no es una no es un journal ni tampoco es un newspaper cualquiera es este un documento legal aquí este es el ejemplo que tenemos en México ustedes no sé cómo lo tengan ustedes allá identificado el newspaper pues es lo que les decía hace un momento se pueden marcar newspaper refiriéndose a newspaper nos referimos con periódicos los journals son explícitamente revistas pero los newspapers son precisamente periódicos este y y los periódicos van a tener la misma estructura de las de las revistas pues porque tienen artículos el título del artículo y abajo el título del de la del nuestro periódico que sería nuestra fuente y arriba en en la referencia igual aquí tiene que ser manual tenemos que utilizar nuestro lápiz y y ya cambiarle a newspaper cuando sabemos que se trata de un periódico por ejemplo este vamos también podemos marcar bases de datos por ejemplo en este en este caso Funga Database que explícitamente nos está diciendo que se trata de una base de datos nosotros vamos a marcar Funga Database Laboratory como este es el título de nuestra base de datos pues va con source la el donde está alojada nuestra base se rescata como bueno se marca perdón con la etiqueta PubName así como vemos aquí en el ejemplo pues ya se marca nuestra URL a veces las URL traen una fecha de consulta esa fecha de consulta se marca con una etiqueta no es con la etiqueta date sino con la etiqueta cited precisamente porque es una consulta este y ya ponemos la fecha en la que se consultó dicha base y este y pues aquí otra vez con el lapicito tenemos que moverle a a cambiarle a que se trata de una database y y ese es el caso también se pueden marcar softwares que también pues muchas veces explícitamente pues se puede identificar que se trata de un software el en este caso nos están poniendo quien hizo el software como la empresa y la empresa va marcada con autor corporativo como autor pero corporativo el título de nuestra de nuestro software va con source aquí ya nada más hay un par de elementos a identificar que es una url y cuando se consultó cuando se marca con el site también podemos marcar las web page que es lo que mencionaba ahorita mi compañero julio las web page aquí si entran a varias varias cosas por ejemplo si se fijan aquí en la descripción dice se usa para referenciar páginas web o información contenida en blogs twitter facebook y listas de discusión entre otros y pues si como dice nuestro compañero julio pues si se podría catalogar el video como una web page porque finalmente sí obedece un poco aquí también a la a la descripción de lo que de lo que entra en una página web este aquí tenemos aquí están este aludiendo a un anexo cartográfico que está que está disponible en una url y nos están poniendo un un este un autor corporativo una fecha el anexo cartográfico que es nuestra fuente nos están poniendo la fecha de cuando se consultó se marca con la etiqueta cited y pues la url con su etiqueta url por ejemplo y bueno finalmente tenemos nuestra nuestra etiqueta other se usa para referenciar tipos de referencias no contempladas en cielo o con una descripción insuficiente que sí suele suceder si nos hemos encontrado aquí en México en cielo en México algunas revistas que bueno la referencia le ponen elementos tan escasos que bueno no entran en las demás los demás tipos de referencias por ejemplo aquí nos ponen que nada más pusieron como un autor corporativo y mencionan a un grupo un grupo nacional de canto y danza de la república popular de Ocambique y ponen una ciudad pero sin fecha o sea esta referencia por ejemplo pues tiene tan pocos elementos que no entra en nada como clasificamos catalogamos a un grupo nacional de canto y danza no está fácil bueno no está no entran en lo demás pues se le pone en este caso other por ejemplo otro tipo de referencias que no entran como tal en las demás son luego las entrevistas las entrevistas nada más ponen al nombre del entrevistado del entrevistado y cuando lo entrevistaron y ya realmente no tiene muchos datos sí sí perdón sí sí le decías el tema de la entrevista que muchas veces no sabemos cómo en qué en qué grupo del tipo de etiqueta se puede agregar sí es que en una entrevista bueno las que yo he visto marcado es este nada más ponen por lo regular ponen el nombre del de a quien estaban el nombre del entrevistador bueno del quien entrevistaron perdón el nombre del entrevistado si acaso ponen el lugar donde lo entrevistaron y la fecha pero no hay un autor este y pues es una entrevista o sea ahí ahí no no entra en las demás y nosotros solemos ponerle pues other porque pues si no 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 se identifica no se puede catalogar como fácilmente en las demás tipos de referencias sí porque no es un book no a menos a menos que la entrevista estuviera publicada dentro de un journal pero debería estar el título del journal sí pero pues no lo está bueno bueno las que yo he visto las que son así simple así entrevistas nada más este y si esos son los tipos de referencias que nosotros solemos identificar bueno que ustedes van a encontrar también cuando cuando ya hagan la marcación de su de sus revistas muchísimas gracias por esa explicación que realmente responde a todas mis expectativas entiendo también a los de mis compañeros a la hora de marcar hay diferentes tipos de referencias y es bueno entonces abarcar sí ahí mi compañero Edgar de Dominicana él me acaba de comunicar que él dice que que los vídeos los dos primeros vídeos que se subieron en el canal unido es el mismo contenido o sea tiene el mismo vídeo sí sí vi el comentario en youtube pero yo los los acabo de revisar y son diferentes bueno no sé si haya dado le click al mismo vídeo no sé porque la sesión uno del taller pues es la presentación de Oralia por ejemplo empieza con con toda la explicación de la conformación del cielo de los criterios del ciclo digamos del xml más o menos y ya después este nos comienzan a mostrar un poco sobre la conformación del cielo manager y ya después entro yo con la explicación sobre estándares de metadatos esa es así este la sesión uno del taller yo lo revisé disculpa dos veces y estaba así o sea no tienen el mismo tiempo no lo tienen pero si tienen el mismo contenido si no sé si tú puedes compartir con pantalla y buscarlo y verificar a ver si se las comparto por favor compártame la URL del canal para yo también acceder si aquí este estamos viendo mi pantalla aquí este tengo listado en las en el canal de YouTube les voy a pasar por el chat este aquí el donde viene no hay una lista de videos en las listas ustedes pueden consultar aquí varias listas que hemos estado preparando por ejemplo el taller de marcación para cielo Panamá República Dominicana aquí está en esta lista tenemos la sesión en bueno están las sesiones que hasta aquí van cuatro sesiones hoy subiré las cinco y las seis la sesión uno pues dura dos horas la sesión dos dura una hora cincuenta y tres y si ustedes revisan por ejemplo la sesión uno Oralia entra con la explicación sobre el taller esto es lo de cielo el curso ¿no? cómo cómo comienza el ciclo del XML más o menos cuál es este la la conformación de cielo que es lo que se hace aquí a grandes rasgos y posteriormente entra Marta con el cielo manager que es la parte de cómo se dan de alta los fascículos y las revistas nuevas ¿no? ya posteriormente entro yo con una explicación sobre metadatos que es este el cielo Publishing Schema como la metodología cielo la sesión dos del taller que es aquí dice sesión dos comienza con la marcación esta explicación este nos la dio Patti las funciones del plugin de Markup y el comienzo de la marcación de la editorial cómo se se organizan las las carpetas y el inicio de la marcación del editorial aquí viene un índice con la introducción de marcación de la sesión dos la sesión dos aquí la sesión tres pues ya sería este la continuación de la marcación del front que en este caso yo la continúo nos habíamos quedado en la marcación como verán pues no es el mismo video no sé en dónde le estén dando clic o qué pasa pero pues no no es el mismo video el uno y el dos entonces este pues ahí revísenlo por favor acabe acceder y veo que sí están están diferentes sí a lo mejor hubo alguna confusión ahí en algún link o algo así si Edgar quiere hacer una pregunta Edgar Edgar Pérez acá Edgar de Panamá eh disculpen si no lo escuché si lo habrán dicho pero estuve ojeando los los PDF que eh eh genera el cielo package y un PDF no no corresponde al artículo que que marcamos ah eso es normal porque lo que nosotros hicimos para las prácticas de que les estuvimos dando es como hacer un híbrido digamos estuvimos este conformando los los Word no van a coincidir con los PDF pero es una una práctica nada más este cuando cuando ya ustedes trabajen con sus casos reales pues ya si debe haber una correspondencia entre el Word y los PDF pero en este caso fue nada más como una los adaptamos para que fuera más interactivo más dinámica la práctica y que no fuera tan larga también porque pues por ejemplo para el documento de traducción originalmente trae creo que 19 tablas entonces yo este la eliminé pues todas las demás porque si no pues nos íbamos a tardar mucho y así también mi compañero Julio hizo sus adaptaciones y así para que fuera más dinámico pero sí esa es la razón de que no corresponde pero pues es una práctica ok ok listo bueno entonces sería bueno también revisar los PDF sí ya en los casos reales sí ahí sí ya en un caso real una revista un caso real sí efectivamente los PDF deben coincidir con los Word ok gracias gracias